¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal, el recetario de mamá suegra. Hoy les traigo una deliciosa crema de frijol, en este caso es frijol negro porque es el que yo más uso aquí en casa, pero en realidad puedes hacerlo con cualquier frijol. Y para eso, pues aquí tengo 600 gramos de frijol negro, un poco de chile chipotle para darle más saborcito a los frijoles. Lo voy a licuar con 100 gramos de queso crema para adornar queso. Yo estoy usando queso panela, pero en realidad puedes usar queso que tú prefieras. Un cuarto de cebolla mediana, un ajo, unas ramitas de pasote, igual para darle más saborcito a la crema. Estos ya tienen el pasote porque yo así los cocino, pero para que le dé más saborcito. Sal si fuera necesario, un poco de sazonador, ya sabes, el de tu gusto. Un poco de agua, yo voy a usar agua porque los míos, mira, ya casi no tienen caldo. Entonces, pero si los tuyos tienen caldo o puedes usar también caldo de pollo o caldo de vegetales, el caldo que te guste, para que no te queden así como muy secos. Para adornar, un poco de aguacate. Esto lo voy a picar en cuadritos, sazonador a tu gusto y aceite, el necesario. Bueno, pues empezamos. Bueno, aquí tengo ya los frijoles y agregué más o menos lo de dos tazas de agua. Voy a agregar el queso crema, que ya tiene aquí fuera del refri como una hora más o menos. De todos modos los partí para que no sea tan... para que no le cueste trabajo a mi licuadora. Chiles chipotles voy a agregar, no sé cuánto la verdad, pero más o menos así, mira. Algo así le voy a agregar. Bueno, otro poquito. Otro poquito. Ahí así. Pero te digo, esto es opcional. Si no quieres, no se lo pongas. Si no te gusta, si tienes niños, no se lo agregues. Y lo voy a llevar a licuar. Bueno, tengo aquí dos cucharadas de aceite. Yo estoy usando de aceite de oliva, pero puedes usar el que tú quieras. Voy a agregar la cebolla, el cuarto de cebolla bien picadita. La voy a poner la flama baja para que no se me queme. En el número dos. Y voy a triturar. Voy a agregar el ajo triturado o puede ser bien picadito. Yo tengo este triturador. Vamos a triturado. Y se lo agrego. Lo voy a dejar aquí, a que se sofría un poco. Como tengo flama baja, entonces lo voy a dejar más o menos unos 30, 35 segundos. Bueno, han pasado 30 segundos y mira, ya la cebolla ya está transparente. Ya se acitronó. Es lo que quiero. Ahora voy a agregar el frijol ya bien licuado con el queso crema y el chipotle. Le voy a subir un poco la flama hasta que rompa el hervor para dejarlo hervir unos 20 minutos más o menos a flama media baja, ¿ok? Bueno, aquí voy a agregar un poco de sazonador. Ahí así. Voy a agregar un poco de pimienta. Voy a mezclar. Voy a checar la sal. Así le hacían las abuelitas antes. Le falta un poquito de sal. Ahí así. Y mezclo. Ya subí la flama y aquí voy a estar al pendiente. Cuando rompa el hervor, bajo la flama a media baja y dejo hervir. Mi crema ha hervido por 10 minutos. Ahora voy a agregar las ramitas de pasote y los voy a dejar hervir por 10 minutos más. Flama media. Bueno, pues ya hirvió como unos 10 minutos más o menos fue lo que lo dejé. Y ya está, mira. Le voy a apagar. Y ya me voy a servir mi sopita. O mi crema, como quieran llamarlo ustedes. Ahora voy a adornar con un poco de queso panela, un poco de aguacate en cuadritos y una tostada que la hice en el microondas. Y ya hice unos totopitos o chips. Bueno, vamos a probar nuestra crema de frijolitos. Le voy a mezclar un poquito aquí para que se mezcle las tortillas, los totopos, los chips, como quieras llamarle, el aguacate, el queso, todo. Y vamos a probar dónde estoy, mira. Está riquísima. Con ese toque de picante, la verdad es que lo hace saber muy, muy rico. Y con los chips o los totopitos, algo crocante aquí, muy rico. Hay quienes le ponen crema. Si te gusta, tú le puedes poner crema. Yo ya no le quise poner porque ya le puse queso crema para licuarlo, ¿no? Bueno, pues espero que te haya gustado esta receta. Si fue así, ya sabes cómo me puedes ayudar. Dándole me gusta, compartiendo en tus redes sociales. Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias, nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.